Tus datos personales. ¿Necesitas cambiar o consultar tus datos personales? Identificándote en el área de cliente de Mi Orange en orange.es, podrás acceder a la opción de datos personales, que se encuentra en la parte superior del menú. En esta opción verás el desglose de los datos de titular de la línea, los datos de contacto facilitados, la dirección de envío de factura y los datos de la cuenta bancaria. Para no incurrir en impago, asegúrate de que sigues disponiendo de saldo suficiente en tu antigua cuenta. Y si estás pensando en darla de baja, no lo hagas hasta recibir una primera factura de Orange que aparezca ya domiciliada en tu nueva cuenta bancaria. Estos cambios serán efectivos al día siguiente de su modificación. Recuerda que el aviso de factura se enviará a la dirección de correo electrónico facilitada en la sección de datos de contacto. Es importante, por tanto, que mantengas todos tus datos actualizados para evitar contratiempos y que en Orange podamos ponernos en contacto contigo fácilmente.